Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren de Barcelona a Bilbao. Estamos en la estación Barcelona Sands, a la misma en la que hemos llegado. Y ahora vamos a ir hacia el País Vasco. Un euro te cobran el baño. ¿Cómo me molesta que te cobren el baño en las estaciones, loco? Gran diferencia con las otras estaciones de trenes de acá de Europa, que tienen control de seguridad. Te escanean la valija y la mochila, pero no hay detector de metal. No te tenés que sacar el celular y todo eso. Esta es la sala de espera. Ya una vez que pasás el control de seguridad y que te controlan el pasaje, y ahora te vuelven a controlar el pasaje ahí antes de ingresar a la plataforma. Acá estamos. Bastante difícil de pegar el saltito para entrar, ¿eh? Con una valija grande y las manos ocupadas. Acá el espacio para dejar la valija. 12D, mi asiento. No todos los trenes son como Renfe, dice acá. Que es la red nacional de ferrocarriles españoles. Vamos a ver. Tengo bastante experiencia en viajes en trenes, y ustedes lo pueden corroborar en el canal, así que vamos a ver cuán diferente es. Al menos se ve un asiento cómodo. Son asientos de estos modernos, pero más amplios que los otros de alta velocidad que tomamos. Ay, no sé si será reclinable. No. No sé por qué no se reclinan. Tienen ahí el botón. Todos estos de alta velocidad lo tienen, pero no reclinan los asientos. Las luces, que si tenés los brazos cortos no llegás a tacho de basura acá. La mesita, a ver cuán grande es. Eh, está bien. Tiene un tamaño cómodo. Entra bien una computadora grande como la mía, la comida, el mate, lo que sea. Y esto al menos es lo que se ve en este coche. Les aclaro, estamos tomando el Albia, que es uno de los trenes de alta velocidad de España. Tienen dos, el AVE y este que es el Albia. El AVE va a unos 300 kilómetros por hora y este llega a unos 250. 8 y 49, 4 minutos más tarde del horario de salida, estamos partiendo. Tendremos casi unas 7 horas de viaje. Vamos a llegar, si todo sale bien, 15 y 36 a Bilbao. Son unos casi 600 kilómetros de distancia y hay 12 paradas intermedias. Prenfe les da la bienvenida a bordo de este tren con destino Bilbao, Abanto, Indalecio Prieto. En la programación de hoy, les ofreceremos contenidos de entretenimiento a través de las pantallas superiores. En el transcurso del viaje, la tripulación les ofrecerá el servicio de bar móvil por el que podrán adquirir bebidas y otros productos de restauración en sus asientos. Está como bastante vacío el tren, de hecho, al lado mío no tengo a nadie. Pero, según lo que dijeron, en las estaciones intermedias va a ir subiendo gente. Vamos a ir al momento más esperado por todos. Vamos a conocer el baño. Cubículo, tipo avión, que tienen, miren, esta particularidad. Opa, más luz, ahí, una luz cálida para observar tu rostro. Para colgar la ropa, jabón, agua, con una buena chorro, con una buena presión. Jabón ahí también, un cambiador para la Bendy. Está hecho de basura, papel, está bien puesto. El espejo, bien grande. Primer parada, Camp de Tarragona, que sería como el conurbano de Barcelona. Tenemos enchufes sí, pero internet no, así que vamos a tener que usar los datos del teléfono. Tenemos esta persiana que está para que bloquee el sol, pero la verdad que no bloquea casi nada. Es como lo mismo. No me quiero imaginar lo que debe ser en verano. También habrá aire acondicionado y todo, pero te pega el rayo ahí en la cara. Y no podés bajar la persiana para taparlo. Estamos en la segunda parada, que es una estación muy hermosa llamada Lleida Pirineo. Y claro, estamos medio como bordeando la cadena montañosa de los Pirineos. Ahí estoy viendo en el Google Maps, estamos yendo a unos 240 kilómetros por hora, más o menos. El tope, tope es 250, según por lo que leí. Así que estamos ahí en el límite de su velocidad máxima. Hemos llegado a Zaragoza. Y sigue vacío el asiento, espero. Está subiendo mucha gente y corremos riesgo de que se ocupe, pero hasta ahora seguimos con asiento liberado. Vamos. Entonces... Ah, el de ese es el tuyo. O sea que ya tengo al verdugo. Sí, exactamente. Tenés el tiempo contado, hasta que yo tenga el tiempo contado. Claro. Estamos llegando a Tudela de Navarra. Si les digo que estamos en el conurbano bonaerense, me creen, ¿eh? Muy parecido, así de un aire. Bueno, ¿qué onda? Acá está el haciendo con las mesitas vacío, los cuatro, y nadie lo ocupa. Muchísimas gracias. Estamos en el coche comedor, que no tiene lugar para sentarse, es todo de pie. Y por eso me llamaba la atención de que veía a muchas personas tomando, comiendo algo en sus asientos, usando la mesita individual, pero acá no hay un espacio como coche comedor en sí. Me pedí el menú que tiene en opción vegetariana, un sándwich, unas papas que sí son veganas, y una coca, que está 8,60 euros el menú. Me parece bien el precio, tiene así todo menú snack, nada preparado, preparado. Pero está bien, tiene esta opción vegetariana. Y después, bueno, como para que tengan una idea de referencia de los precios, está un café común, 2,30 euros, y una gaseosa a la lata, 2,70 euros. A ver, ¿son precios más caros que en la calle? Sí, pero estamos en el tren, que se supone que van a ser más caros que en la vía pública. Ah, ¿qué vas a Bilbao? A Bilbao. ¿Es la primera vez? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estás? Una semana. Uy, ¿qué tal te va bien? Y vengo haciendo en tren desde Vladivostok, en Rusia. ¿Y qué diferencia de trenes, no? De aquí a aquí. Todo. Todo. Tienen en Rusia una alta velocidad, pero de Moscú a San Petersburgo. Pero después son trenes viejos, de los años 60. Bueno, pues te lo disfrutes. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo estoy viajando en la segunda clase. Ahora me vine, después del comedor, que está la primera. Que la diferencia es simplemente dos asientos de un lado, uno del otro, y son un poquito más anchos. Eso es todo. Y a mí el pasaje me costó 55 euros. Si lo sacan con tiempo puede salir mucho menos. Y acá en primera unos 80, 100 euros, dependiendo la ocupación que tenga y la demanda. Más o menos son el mismo tipo de asiento. Creo que tienen la misma comodidad, ¿verdad? Sí, no hay diferencia. Y creo que tampoco se reclinan estos. No, no tienen para reclinar. Les digo que podría haberme pasado a primera sin ningún problema, porque nadie arriba de la formación vino a controlar. Pero bueno, seguimos acá que estamos cómodos. No vino nadie a este asiento y veo que hay mucho vacío. Si llega a venir alguien, me muevo para otro. Ahora estamos en un pueblo que se llama Aro. La verdad que pasamos por lugares que son hermosos. Me encantaría detenerme y recorrer cada uno de estos pueblitos. Quién sabe, quizás en algún momento vengo con más tiempo, más paciencia, más dinero. Y puedo ir parando en cada uno de ellos, recorrerlos y mostrarlos. Porque la verdad que se ven hermosos. Hemos llegado finalmente a la estación Abando Indalesio Prieto. La estación de trenes de Bilbao. Cinco minutos antes que lo previsto. Y me sorprende porque ya está todo escrito acá en español y en euskerra, que es el idioma vasco. Estamos precisamente en el país vasco. De hecho, miren, está primero escrito en euskerra y después en español. Y acá está el mismísimo Indalesio Prieto, que fue el ministro de Hacienda y Obras Públicas entre 1931 y 1933. Y acá estamos ya en las calles de Bilbao, en las calles del País Vasco, por primera vez en mi vida. Fá, loco, miren qué hermosura que es Bilbao. Una belleza. Y yo ahora estoy yendo para otra ciudad que es Guernica, que está a unos 30 kilómetros aproximadamente. Así que nos vamos a tomar otro tren, que sería en este caso un tren urbano. Miren, acá flamiantes están las banderas del País Vasco. Fá, por todos lados. No hay ni una de España, obvio. Salvo en lugares oficiales, me imagino, pero en las casas, todas del País Vasco. Bueno, y acá estamos. En la estación Zaspiskayak. El casco viejo del Euskotrem. Creo que estoy pronunciando muy mal el euskerra. Mil disculpas. Y acá nos lo vamos a tomar para Guernica. Aproximadamente vamos a tener una horita de viaje. Ahí está, 3 euros con 40 sale el pasaje a Guernica. Y está medio raro porque dice comprar títulos para comprar pasaje, bueno. Acá tenemos el tiquecito salado, 3 con 40, pero bueno. Ah, bueno. Una estación de metro. Como si Guernica, San Sebastián, Bilbao fueran la misma ciudad. Una gran urbe. Tomás este tren y te lleva de un lado al otro. Estamos acá y tenemos que ir todo hasta acá. A Guernica. Bilbao podría ser capital y Guernica. ¿Guernica? Bueno, acá estamos. Vamos en el tren hacia Guernica. Son unas 15 estaciones que tenemos de viaje. Casi una horita. Ah, está bien. De repente hemos salido a la superficie. Ahí vamos a poder ver un poco del paisaje del País Vasco. Pensaba que iba a estar mucho más lleno, pero no. Tranca. Son las 4 y pico de la tarde. Medio que por ahí puede estar transitado, pero está bien. Por ahí tipo 6, 7 de la tarde se empieza a llenar más porque se transforma la hora pico. Puede ser. De hecho tengo asiento para mí, lugar para la valija, acá la mochila. Estamos como queremos. Bueno, y así ya llegados a la estación de Guernica, tuvimos 7 horitas de viaje desde Barcelona, 1 horita desde Bilbao hasta acá. Bien, perfecto. Después de los días de la semana entre el transiberiano, cualquier viaje ya es ínfimo. Y de esta manera, y con mucha expectativa para recorrer este hermoso País Vasco, me despido de este capítulo y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!